Es algo interesante, desde hace mucho tiempo que no se ve un cruce tan seguido de pangas con personas que son indocumentadas tratando de cruzar la frontera por el mar. En lo que va del año fiscal 2020, hemos arrestado más de 700 personas cruzando por la área marítima y hemos confiscado aproximadamente 70 pangas. Esto obedece a la falta de voluntad, de proceso ordenado que no existe en la actualidad, especialmente bajo esta administración. La Guardia Costera y Air Marine lograron arrestar 18 personas en la costa el jueves de la semana pasada. El viernes por la mañana se repite la historia. Una panga cerca de Encenitas, una panga abandonada. Ahí no se supo cuántas personas venían a bordo ni cuántos porque no había ningún este chaleco salvavidas ni tampoco ningún testigo. Otra vez, el mismo viernes, un poco después de las 4 de la tarde, se respondió a una llamada de la Guardia Costera que en el área de Encinitas había una panga con 13 chalecos salvavidas, tanques de gas y víveres. Agentes obtuvieron información de la Guardia Costera y ciudadanos en la zona. Patrulla Fronteriza logró localizar a estas personas. No solo se confiscó la panga, pero también se confiscaron vehículos y se arrestaron a las 15 personas. Y otra vez, el sábado 27 por la mañana, otra panga fue detenida por agentes federales. Lograron detener a aproximadamente 17 personas en una panga en la costa cerca de San Clemente. Según caso, todo esto obedece a un patrón de problemas en la frontera. La negación de un proceso en orden, de un proceso que valore la vida de las personas, la vida de personas que buscan asilo, que buscan presentar su caso. Según la Patrulla Fronteriza, organizaciones criminales aprovechan de estas circunstancias, cobrando de 9 mil a 15 mil dólares para cruzar a las personas. Y están tras la pista de quien consideran al líder. A Leopoldo Lizárraga, alias El Pantera, que es uno de los organizadores que Patrulla Fronteriza ha estado investigando ya desde hace tiempo. Mientras tanto, las autoridades le indican a los familiares o amigos de estas personas que tratan de cruzar ilegalmente, que hacerlo es muy peligroso. De regreso con ustedes al estudio.